¡Policías corruptos! ¡Noooo! ¡No más policías! ¡No más represión! ¡No más policías! ¡No más represión! ¡Policías corruptos! ¡Sanores asesinos! ¡No entendieron derecho! ¡Y abusar de mi persona! ¡Se da más ignorantes! ¡Y tiene el sueño de la pesada! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Sortan sus irrefugnantes, asesinos! ¡Nos comunes! ¡Nos procuración! ¡Qué mierda! ¡Sortan al Estado! ¡Disfrutan a la gente! ¡Es manifiestan contra el gobierno! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! 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 ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! 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 ¡No!